Pajarillo Mensajero Y que usted me aclare en esto Los testigos de Jehová dicen que no hay un infierno Y yo no encuentro que pensar Bueno, si quiere bien la respuesta, le invito a contrapuntear ¡Arránquese, William Jiménez! Hermanos, tú te predicas y conoces la verdad Sácame de esta gran duda que en mi corazón está Me siento tan confundido que ya no sé qué pensar Dime si muero sin Cristo, ¿hacia dónde iré a morar? La pregunta que me has hecho te la voy a contestar Todo aquel que muere en Cristo alcanza felicidad Refiriéndose a lo tuyo, esto sería algo fatal Porque en el lago de fuego pasaría la eternidad La respuesta que me has dado no me parece verdad Yo conozco unas personas que dicen ser de Jehová Solo me hablan de un gran reino donde iremos a morar Pregunté sobre el infierno y me dicen que no es verdad No le sigas escuchando, no te dejes de engañar Existe lo mencionado, no hay ninguna falsedad Y si ellos no se arrepienten, al lago de fuego irán Y usted por seguir su rumbo llegará al mismo lugar No me estés metiendo miedo, que no me vas a asustar Ya no creo en tus palabras, sé que no hablas la verdad Hace rato andas buscando cómo lograrme engañar Déjate de pasar la arma, no existe en ningún lugar No sigas en la ignorancia, Dios te puede castigar Si crees en sus palabras no hay nada que lamentar En cambio si le le precias a mi tristeza me da Conociendo bien la Biblia, sé muy bien a dónde irás Por favor déjame quieto, ya me hiciste molestar Con esas grandes mentiras me vas a poner a temblar Pero estás equivocado, yo ahora me voy a marchar Discúlpame esta molestia que te he venido a causar Desde este por un momento no se te vaya a olvidar Que esto que hemos comenzado lo tenemos que aclarar Recuerda que fuiste tú quien me vino a desafiar No salgas ahora corriendo, Cristo te quiere salvar Ya que tú me lo has pedido vamos pues a continuar Pero recuerda que yo el punto quiero aclarar Si tratas de convencerme a Cristo voy a aceptar O si no de lo contrario falso te voy a llamar En el libro de San Marco capítulo 9 está El verso 44 búscalo y lo encontrarás Hoy nos habla claramente de ese terrible lugar Donde el gusano no muere ni el fuego apaga jamás También en Apocalipsis 2015 encontrarás Que aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida Será lanzado ese lago por culpa de su maldad Apresúrese mi amigo si es que se quiere salvar Si las cosas son así yo mejor no espero más Prefiero ir a la gloria que descende de ese lugar Perdón le pido al creador que así me dejo engañar Ore por mí se lo ruego que yo me voy a aceptar Padre que estás en el cielo y te vengo a suplicar Recibe estarme en tu reino que a ti se vino a entregar Cubre la fuerza con tu manto y no la suelte jamás Y dale perseverancia para que pueda triunfar Le doy gracias al Señor por esta oportunidad Ahora que entregue mi alma y siento que la felicidad Redicaré su palabra al mundo podré anunciar Que existe el lago de fuego y que escapen de ese lugar Arrímese mi hermanito un abrazo le quiero dar Con toda sinceridad le quiero felicitar Ahora escuche mi consejo que aquí se lo voy a dar Sigue adelante con Cristo y no vayas a desmayar